Se lo quiere, en ella fuera, a salud, a su señorío En el baile, en el baile, en el baile En el baile, en el baile, en el baile En el baile, en el baile, en la casa, en la casa No hay nada, nada más que la piensa Como ella, el baile, que nunca conocí En la rola, la voz, voy a decir La papilla, mi familia, la vida es a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!